Sin necesidad de una cerveza, durante bastante tiempo, en contemplación, es una mirada profesional. Y la última pasa, que lleva efectivamente la eficacia y la preciosa forma de una manilla hecha para que no te pilles los dedos al abrirla la función, la técnica, la industria, pero en la que a la vez la emoción de esa sombra, que precisamente por esa separación surge de un modo distinto, sobre un muro absolutamente tosco de una varía benedictina, del ladrillo que se incluye debajo, con las cinturas, es otra cosa que no tiene nada de ver, solo con eso. Entonces, quería decir esto al principio porque el miedo, yo tengo el miedo de que terminemos una cosa excesivamente practicada desde ese punto de vista, es decir, un poquito... Fíjate tranquilo que no vamos a hacer... Lo que pasa es que yo creo que este camino es cierto, que es el camino que es muy difícil de definir, porque es muy intuitivo, es muy intuitivo, entonces, esto, a ver, es que yo creo que definir esto es difícil, esto se siente o no se siente. Y yo creo que, a ver, el que tiene capacidad para hacerlo es maravilloso. Eso es, digo, la hora de anunciar a ello, es decir, que efectivamente lo que dice es que Ignacio con eso se consigue una belleza, es decir, unos niños no, un notable, una belleza ya, pero que quizá no llegue a conmover. Entonces, hay que también asimilar a la belleza conmover. Sin duda, pero esto lo siente o no lo siente. Es decir, yo creo que...